Exactito. Mentirosos, vamos con Eduardo Yañez y Ernesto Alonso. Fíjate que ayer en Ventaneando se despejó la duda de qué era lo que está pasando con el departamento que fue propiedad del productor de Ernesto Alonso y su heredera, tú recuerdas que sólo hay una heredera, ¿no? Su heredera, este, Universal, ha declarado ayer en Ventaneando que no hay pleito con Eduardo Yañez, que ella se lleva muy bien con Eduardo, que efectivamente el departamento de donde vivía la mamá de Eduardo era de don Ernesto Alonso. El señor telenovela. Pero fíjate que lo que pasó fue que los cuidadores, que ya se ha dicho mucho que los cuidadores de la señora eran bien hijos de eso, ¿no? Tanto con la señora como con todo. Y entonces al parecer estos cuidadores vendieron el departamento y ni dueños eran. Ok. Ok. Entonces por eso el departamento lo tuvieron que cerrar y hay una averiguación y hay un, hay todo un proceso legal donde Eduardo le va a entregar el departamento a la heredera de don Ernesto Alonso. Ahora. O sea, don Ernesto Alonso se lo había prestado a Eduardo. A la mamá se me hace, ¿no? O sea, hubo el rollo. Ajá, exacto. Y entonces ahí vivía la mamá de Eduardo al irse la mamá de Eduardo a una, a un asilo, ¿te acuerdas? Sí. Ahí entonces empezó todo este problema. Pero dice ella que no hay problemas con Eduardo, que come tres o cuatro veces al mes con él. O sea, que nada que ver. Tere Anaya. Ajá. Daniel Esteban nos dice Tere Anaya, la gerente de producción de don Ernesto, pero aparte familiar, ¿no? Sí. Y ella se quedó, este, que fíjate que Tere ha sido todo, todo un proceso también complicado, ¿eh? Aunque ella ahorita diga, ay, que todo bien, que todo tranquilo, pues desde el pleito con Televisa, ¿no? Por los derechos de las telenovelas de don Ernesto. Apenas van negociando bien con ella y lo malo aquí ha sido el legado de don Ernesto, ¿no? Los que, los que pierden son los fans de estas novelas que no han estado tan presentes por este pleito legal. Los fans y sobre todo las nuevas generaciones que podrían disfrutar de este tipo de telenovelas que hicieron grande a México en el tema de las telenovelas, ¿no? Es como en el tema de Chespirito, ahí todos están perdiendo ahorita, está perdiendo la familia de Chespirito y está perdiendo también Televisa. Como dicen, en un pleito nazi, nadie sale ganando. En este caso, pues ella entonces aclara el asunto y dice que no, que no hay problemas con Eduardo, que Eduardo le entregará el departamento. Ahora te voy a decir una cosa. Esto revivió aquel mito urbano que circula también en las redes sociales. Si tú pones en el buscador el tema Eduardo Yañez, Ernesto Alonso, te vas a topar con que hay muchos blogs que han manejado diferentes versiones a lo largo de décadas, han manejado de que Eduardo fue pareja de Don Ernesto, ¿no? Exacto. Junto con Frank Moro, ¿no? En su momento y otros tantos que la gente ha ido agregando a estas listas que, como lo digo yo, son mitos porque nunca ha habido una prueba de ningún tipo, ni una foto, ni un testimonio y todo solamente circula en leyendas urbanas. Es como lo de Adela Noriega y Salinas de Cortari, ¿no? Es una leyenda urbana muy poderosa, pero leyenda urbana al fin. Exacto, no hay una prueba que diga que sí fueron compañeros sentimentales, ¿no? Ajá.